Dawinson Delor Ventineo, alias La Chapa, está acusado de ultimar al profesor Francisco Castro Mejía. Hoy la Oficina de Atención Permanente decidió imponerle una medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva, cuya privación de su libertad la tendrá que cumplir en el Centro de Corrupción y Rehabilitación Vista el Valle, de San Francisco de Macorís. El abogado Orlando Justo Betances, representante legal de la familia del extinto, manifestó que tienen elementos de pruebas más que suficiente, que vinculan al imputado en la muerte del profesor Castro Mejía. La noche del 22, él va con él a la casa y en ese sentido, esa noche fue que se armó la gran discusión, resultando fallecido, el hoy obsiso, y el imputado se marcha en horas de la madrugada, llevándose otra motocicleta, motortrial, del hoy obsiso. Entonces, el imputado quería vivir una vida muy cómoda, una vida de lujo, a costa del hoy obsiso, y esa fue prácticamente el detonante de lo que provocó el homicidio. Asimismo asegura que Dawinson habría sustraído la suma de 215 mil pesos a la víctima de una cuenta bancaria. Los hechos ocurrieron de la manera siguiente, el día 21, el día 21 de marzo, el hoy imputado le sustrajo 215 mil pesos a la víctima, los hizo, y eso fue el detonante para que entre ellos se produjeran discusiones. En tanto que el abogado de Lor Ventineo dijo que su representante está siendo señalado como responsable del hecho, porque mantenía una relación sentimental con la víctima. Un informe donde la muerte es la violenta y entienden el Ministerio Público y la víctima que por el hecho del joven, nuestro representado, haber tenido una relación sentimental con el fallecido, es el culpado. El hecho de sangre ocurrió el 23 de marzo del año 2021 en la comunidad de Chiringo, municipio Villarriba, provincia Duarte. En San Francisco de Macorís, Rafael Martínez, AN7.